¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, pero cambiaron el horario. Acaba de calor, la mamá de Dante me dejó esto. Zarpado. Estoy transpirando, pero transpirando. ¡Dale, dale, dale! ¡Adiós! Manos fuera del área, de verdad. ¡Adiós! 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 ¡Bien! ¿Qué? ¿Está bien encarcando el calor, pobrecita? ¡Bien, Benja! ¡Bien, Benja! ¡Dale, Benja, dale! ¡Dale, Benja! ¡Ay, muy bien! Si voy a llevar más pila, cuando no lo juega ahí estoy... No, boluda, yo soy salada de calor. Pero también me apatalló, yo se la devuelvo. ¡Bien, Benja! ¡Bien, Benja! ¡Bien, Benja! Eso hace la pared. ¿Qué le pasa? ¡Ah! Le va a cambiar los botines, le va a cambiar los botines. ¿Qué le pasa o no? No sé, te digo lo que estáis viendo en realidad. ¡Bien, Benji! 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 Eso le enseña a la madre. Era rápido. Con mucha carrera. ¿Seguro? ¿No se vale? ¿No se vale? ¿No se vale? Bien, bien. Vamos, vamos, vamos. Bien, pase, pase. Bien, chicos. ¿Eh? Ganaron. Ganaron todos, sí. ¡Ay, Benji! ¡Qué te parió! ¡No! ¡Adiós! ¡Viva! A esa no la cobra. ¡Dale, Benji! ¡Dale, Benji! ¡Bien, Benji! ¡Legor! ¡La puta madre! ¡Pora! ¡Dale! ¡Fijaos! ¡No, no! ¡No, no, no! No, estaba filmando para esa, me va a putear Diego, no te enojes ¡Dale, Nacho! ¡Gol! ¡Te lo mereces! Vamos, que están en modo campeonato La pantalla, ¿me querés? Yo le filmo a papá Yo le filmo a papá ¿Ves que estoy filmando a cualquier lado? ¡Dale, Nacho! ¡Dale, Nacho! ¡Dale, ven! ¡Ahí, tuya! Sí, el abanico no es más Que el F me caiga, por Dios ¡Abelo! 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 ¡Está bien! ¡Vas a atrás! ¡Derecho! ¡Derecho! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! No, 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 no. No se metan con mi loquito porque... No importa, ahora lo va a tener, no te preocupes. No te preocupes que... Bien. Bienveni. Bien, 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 bien. Bien, vale. Bien. 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 Bien, bien, bien. Bien. No me llego a... ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien chicos! Más despacio Bien, Nachito. Bien, Nachito. Bien, Benja. Tranquilo, tranquilo. Bien, Benji. Bien, Benja. Bien. Bien. Mira, Benja. Lo amo, lo amo. Bien, Benja. Bien, Benja. Bien, Benja. Bien, Benja. Bien, Benja. ¿No tenés el spray, boluda, del golpe? Hay un spray. ¿No sabés cómo se llama? No, no sé. Ella, ella es la delegada. ¿Cómo se llama el spray que compra para las fuerzas? Es spray frío. ¡Vamos, Benja! ¡Venja, vamos! No, no, no. 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 El spray efecto frío. Claro. Marca Farmacito. ¡Vamos, Benja! ¡Vamos! 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 ¿Cómo te dejás a filmar? ¡Vamos! ¡Vamos! Son dos de quince. Les cuento. pero no son 2 de 15 no son 2 de 15 acá no deberían ser 2 de 15 o yo estoy equivocado 2 de 20 ya perdí el ritmo dale en contra dale bien igual la quiso sacar ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? pero tiene una cajita de parcero fallero sí, sí no quiere, no quiere ir por ahí le pegaron es lo que le pasa ¡nooo! ¡Ahhh! Estaba pingando para el chico. ¡Haz lo que pueda, camarera! ¡Vale, Lali! ¡Lo está agarrando, che! ¡Gracias! Bien, bien. ¡Gracias!